Amigos de Vandal, hemos podido jugar a Forespoken, uno de los proyectos más importantes de Square Enix, y os vamos a hablar de lo que nos ha parecido en este vídeo. Como os he dicho, hemos podido jugar a Forespoken, en concreto mi compañero Fran, y la demo que ha podido jugar en PlayStation 5 nos colocaba en una zona amplísima, nos ofrecía a una Frey con un montón de poderes desbloqueados, y nos presentaba Atia, el mundo abierto en el que tendrá lugar esta aventura. Durante una hora nos lo pasamos en grande aniquilando enemigos de muchas maneras distintas, nos sorprendimos de lo divertido que es moverse por este mundo, y por qué no decirlo, también nos entraron dudas por el conservadurismo de su diseño de misiones. Como decimos, Atia es un gran mundo abierto, el área que pudimos explorar es una zona montañosa, frondosa, con lagos, con construcciones abandonadas, con islas explotantes, y cordilleras que aportan mucha versatilidad. Es también un mundo vacío, no hay poblados, personajes, ni otros elementos que den vida al lugar. Así, el mundo abierto que pone en pantalla Forespoken es, en su estructura, muy tradicional. Nos encontraremos con grupos de los enemigos a los que combatir, con campamentos que custodian cofres con equipamiento, con pequeños jefes que se pueden repetir, con monolitos que mejoran nuestras estadísticas básicas, con haces de luz que recoger para obtener puntos con los que desbloquear hechizos, pequeños refugios donde dormir y fabricar objetos con algún gran jefe final en este mundo, y por supuesto, con torres que nos permiten divisar todas las actividades cercanas al estilo Assassin's Creed. Como veis, nada original en el horizonte. Pero aunque es tradicional en estructura, Atia es genial en cuanto a diseño, en cómo nos movemos por el mundo. Frey es muy ágil, es capaz de correr a velocidades de vértigo, de encaramarse a la copa de los árboles con unas pocas pulsaciones de botón, de aterrizar sin despeinarse tras lanzarse desde decenas de metros de altura, y de ir saltando por cordilleras casi verticales. Os prometemos que es uno de esos juegos en los que simplemente mover al personaje por el escenario es un auténtico gustazo. Pocos minutos después de coger el mando, nos dio la sensación de que el diseño del mundo nos estaba impulsando a llegar más lejos, más alto, pero no será imposible. Esto se debe a que el parkour mágico se va mejorando poco a poco, tanto teniendo nuevos poderes como aumentando la energía disponible, lo que nos permitirá usar estas habilidades durante más tiempo y llegar a sitios antes inaccesibles. Si desplazarse por Asia es divertido, enfrentarse a los enemigos que pueblan el continente lo es todavía más, y sobre todo, es original. De hecho, nos cuesta pensar en un sistema de combate parecido a este, donde se mezclan el hack and slash, la colocación de áreas y muros, los efectos elementales y hasta los disparos. Es complejo, a veces un poco caótico, pero muy estimulante y sobre todo espectacular. Frey tiene a su disposición lanzas, espadas, escudos que se pueden lanzar, muros de fuego, redaderos que atrapan a los enemigos, trampas venenosas, explosiones de fuego, una habilidad que le permite disparar rocas por las manos cual ametralladoras, y muchísimos otros poderes ofensivos y defensivos. En los enfrentamientos hay que estudiar nuestra posición respecto a los enemigos y lo que usamos para enfrentarnos a ellos. Algunos son inmunes a ciertos elementos y débiles a otros. A los voladores es complicarlos alcanzarlos sin una lanza, y es recomendable usar las magias de control de campo. Gracias a un sistema de puntuaciones al estilo Devil May Cry, a la mencionada espectacularidad visual y a que las habilidades tienen un tiempo de recarga, Forest Pokken incita a jugar bien y bonito, a aprovechar todo lo que tenemos en nuestra disposición. Que, por cierto, es mucho. La cantidad de poderes que teníamos desbloqueados era abrumadora, y muchos de ellos tienen dos modos de uso. Tampoco falta un sistema de ejecuciones y de contraataques. Por supuesto, hay una esquiva y un bloqueo del que se encarga Zepo, un precedente parlante que también nos permite identificar a los puntos débiles de los enemigos. Y sí, hay una esquiva automática que puede hacer las cosas bastante fáciles, pero consume la misma energía que utilizamos para el parkour, que no queremos gastarla. ¿Por qué? Porque los saltos y las acrobacias también tienen mucho que decir a los enfrentamientos. Por ejemplo, muchos ataques se comportan de manera distinta dependiendo si estamos pisando el suelo o volando por el aire. Eso sí, no todo es tan genial. De hecho, hay dos fallos bastante graves en este sentido. En primer lugar, la cámara. El sistema de fijación funciona como le viene en gana, y cuando hay más de tres enemigos en pantalla, la acción es absolutamente caótica y casi incomprensible. En segundo lugar, las sensaciones a los mandos. Esperamos que se deba a la ausencia de modo rendimiento en esta versión preliminar, o a que aún están puliendo detalles, pero por momentos la acción se percibía tosca, algo que le sienta muy mal a un juego centrado precisamente en la agilidad. A nivel visual, Fourspoken es espectacular en pantalla. Quizá no tenga los personajes más realistas que hayamos visto en una consola, ni el mundo más repleto de detalles de un videojuego, pero el tamaño del escenario, la nitidez de la imagen, la distancia de dibujado, la frondosidad de la hierba y la velocidad a la que todo se mueve mientras hacemos parkour, nos hacen entender un poco más por qué Luminous Plotations ha decidido dejar atrás la pasada generación de consolas. Sin embargo, lo que deja poco y abierto, al menos en un buen televisor 4K con HDR, son los efectos especiales producidos por las magias. Las chispas, el fuego abrasador, los estallitos de las nubes venenosas, las llamaradas de un dragón… Mientras combatimos, todo es brillante e intenso, todo es increíble, pero como apuntábamos antes, pesa como una losa la tosquedad de la experiencia. Fourspoken saldrá el 24 de enero de 2023 para PS5 y PC. Es una superproducción que todavía no las tiene todas consigo, tiene todo nuestro interés con el sistema de combate y con el parkour, pero por otro lado, de momento no nos convence ni el anticuado diseño del mundo abierto y de sus actividades, ni lo muerto que está el entorno, ni los problemas de fluidez, ni los problemas con la cámara. Sin embargo, Fourspoken con su espectacularidad y sus trazas de originalidad, ha conseguido despertar al menos nuestra curiosidad. Si queréis leer más detalles de Fourspoken los tenéis en nuestro artículo y también hemos podido charlar con los desarrolladores, todo esto lo podéis ver en nuestra página web. Esto es todo amigos de Vandal, un saludo, chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!